... Buenas noches y bienvenidos al sorteo del cuponazo de la 11 del viernes 23 de julio. Comenzamos con la primera extracción cuya serie obtendrá un premio de 9 millones de euros o 15 millones en modalidad cuponazo XXL. 25.411. Serie. 80. A continuación, 6 extracciones más a otros 6 números de 5 cifras y serie adicional que obtendrán un premio de 100.000 euros cada una de ellas. Este importe es de 200.000 euros para cuponazo XXL. Segunda extracción. 86.676. Serie. 112. Tercera extracción. 36.648. Serie. 29. Continuamos con la cuarta extracción. Trece mil trescientos cincuenta. Serie. Quinta extracción. Setenta y nueve mil trescientos sesenta y siete. Serie. Sesenta. Vamos a por la sexta extracción. Treinta mil trescientos treinta y uno. Serie. Treinta y nueve. Y finalmente la séptima y última extracción con un premio de cien mil o doscientos mil euros según se trate de cuponazo o cuponazo XXL. Otenta y cinco mil noventa y seis. Serie. Uno. Estos son los números premiados. Enhorabuena a todos los afortunados. Recuerda que con el cuponazo de los viernes puedes ganar nueve millones de euros o quince millones de euros si lo eliges XXL. Mañana una nueva oportunidad con tu vendedor habitual de la once. Buena suerte.